Allá cerquita del cielo Entre los andamios Sentado como un tropero Le está mateando Igual como si estuviera En medio del campo Debajo de alguna sombra Junto al semanso Hablando pocas palabras Lo he visto a barra Quedarse así de cuclillas Mirando lejos Cercando entre el hormigón No encuentra su cielo aquí Levante lo está buscando Entre tanto gris En la radio sin querer Como un duende El acordeón Estirando un chamamé Le estremece el corazón Si hasta le parece hangar Que si suelta un zapucaí Los peones le han de oír En la estancia del paraísal Y algún día volverá A él le gustaba ser peón No se halla por acá Y ya debe haber una ocasión Mientras tanto al escuchar Por la radio en chamamé Él remonta un zapucaí Es su modo de volver Al verlo así me parece Que anda tropeando Con su compadre la lata Como hace tanto Que pena me da mirarlo Entre los andamios Con todo ese cielo adentro Como sangrando Detrás del vuelo aterido De una paloma Se achican sus ojos negros Mirando lejos Cercado entre el hormigón El cielo del albañil Manchado de arena y cal Se termina allí En el alma sin querer Le hacen nido el acordeón Si hasta le parece ver A lo lejos el fogón ¿Quién te dice a lo mejor En la estancia algún peón Se estremece anga por él Escuchando un acordeón ¿Quién te dice a lo mejor En la estancia algún peón Sí Marcella